Muy buenas amigos, aquí estoy con un nuevo vídeo. Espero que no me cierren este vídeo ni el canal, pero hoy es un día especial para todos los youtubers porque el Parlamento Europeo ha aprobado el artículo 13. Ese artículo que tanto ha dado que hablar y que os voy a explicar ahora en dos minutos lo que es realmente. Os leo la noticia, ¿vale? Y dice que el Parlamento Europeo ha respaldado por 348 votos a favor y 274 en contra, la propuesta de directiva europea sobre los derechos de autor en el entorno digital, es decir, en Internet. El punto conflictivo radica en el artículo 13 de la discutida directiva sobre el copyright. Según la comunidad de creadores, podría cambiar Internet tal y como lo conocemos a día de hoy, puesto que va a obligar a plataformas como YouTube, donde estamos ahora, a pagar indemnizaciones millonarias por violar los derechos o en su efecto bloquear la mayoría de contenidos para evitarse grandes desembolsos y conflictos legales. Para todos los youtubers, esto es una noticia realmente mala, tremenda, es como un jarro de agua fría. Para los youtubers pequeños como nosotros realmente no nos afecta mucho, pero a las personas o los youtubers que viven de YouTube, pues sí les va a afectar y mucho, porque realmente van a tener que estar con mucho cuidado y sus ingresos se van a disminuir considerablemente. Al aprobarse el artículo 13, que convierta a plataformas como YouTube en máximas responsables de todo lo que suben sus usuarios, de este modo, si un youtuber publica algo que no debe, es la compañía la que deberá asumir las consecuencias, es decir, si un youtuber sube un vídeo con derecho de autor, una imagen con derecho de autor, un fondo con derecho de autor y el dueño de ese fondo reclama, la multa la tendría que pagar YouTube y Google, nunca el usuario, ¿vale? Diréis que eso por una parte bien, pero como todos sabéis, si nos ponen un strike, eso afecta a nuestros canales considerablemente, ya que dejas de recibir ingresos, quizás no puedes hacer directos, e incluso el caso más extremo, pero que está sucediendo muy a menudo, es que te cierren el canal. Amigos, para todos los youtubers es una noticia, como dije anteriormente, tremenda, muchos se lo van a tener que pensar dos veces, porque desde hoy, 26 de marzo del 2019, internet no va a ser igual. Amigos, los que subáis vídeos y eso, tener mucho cuidado con las imágenes de copyright, que contengan copyright, derecho de autor, buscar imágenes con licencia libre y así no vais a tener ningún problema, porque realmente, no sé si es que nos quieren tapar la boca o qué motivo, pero YouTube, amigos, poco a poco, perdón, poco a poco está muriendo y con la aprobación de este artículo 13, está al caer. Hasta pronto, amigos.